12 meses han pasado desde la agresión contra Sandra Paola García. 4 de febrero del 2023, una mujer de 37 años había sido víctima de un ataque perpetuado por su expareja sentimental. La golpeó en el rostro, pecho, brazos, piernas. La acuchilló en varias ocasiones y luego se dio fuga en la camioneta de su propia víctima. Fue exactamente en este sitio cuando un sábado 4 de febrero del 2023 conocimos el caso de Sandra Paola. Fue en este hospital donde la trajeron convalesciente, apenas sobreviviente al ataque. Fue por esta puerta cuando salió afortunadamente y su vida comenzó de nuevo. Estos 10 meses que volviste a nacer para mí es como una vuelta a la vida. ¿Qué es lo más difícil hoy? ¿Qué te cuesta más trabajar? Despertar y sentir dolor. En cuanto despierto siento dolor en la mano. Es sumamente cansado sentir dolor 24 horas al día. Siete días a las manos. Muy cansado. Los daños colaterales son evidentes en la marcha, en el habla y en la movilidad general. Sandra Paola, con un dolor que transforma en fuerza, reconoce que las mujeres son blanco continuo de agresiones físicas y psicológicas. Creo que ninguna mujer ni ningún hombre enterería, pero desoportunadamente son más las mujeres. Ninguna mujer debería pasar por ello. En mí depende. Si yo puedo hacer algo, lo que sea, para que esta condición sirva de algo y que ninguna mujer vuelva a pasar por esto, lo haré. A un año del ataque, la batalla de Sandy no acaba. Su agresor está en prisión preventiva, pero sin sentencia. Su rehabilitación física no es la deseada. Pero ella está rodeada de personas que la aman y eso la mantienen en pie. Cada uno jugando en su papel, mi papá me lleva a todos lados sin chistar. Mi mamá me cuida todos los días sin quejarse. Mi hermana no deja de buscar el camino para buscar la solución a mi problema. Mi cuñado me regaña de repente cuando lo requiera. Mi hermano literal le debo la vida, me salvó la vida. Mi cuñado es mi compañero de guerra. Mis hijos son mi motor. Sandra Paola García, una historia de vida que no debe repetirse. Con imágenes de Emanuel Luna, la edición de Juan Álvarez, Gustavo Cárdenas. ¡Fuerza! Informativa Azteca.